hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo vídeo esta ocasión vengo a hacer una reseña de uno de mis juegos favoritos de cuando yo era un niño hace más de 20 años crash bandicoot una franquicia que hasta la fecha sigue dando señales de que debe ser tomada en serio por lo que decidí reseñar y dar mi opinión del juego que inició todo sin nada más que agregar comencemos con este vídeo que espero sea de su agrado saben tal vez ser retrasado pero cuando era niño creía que crash era un zorro para esos entonces yo no sabía de la existencia de los bandicoots pero bueno veamos el cast de personajes que este primer juego de la franquicia nos ofreció desde la introducción tenemos al héroe al villano al ayudante del villano y a la damisela en peligro personajes bastante básicos realmente también tenemos un koala mamado con piernitas chiquitas un personaje que hoy en día se podría considerar un estereotipo racial y demás personajes bastante coloridos que servirán como jefes a lo largo de tu aventura crash en lo personal es agradable pero no muy memorable al menos en este juego un protagonista mudo que si bien no es mal ejecutado tampoco resalta pero los que se llevaron el premio son cortex y brío tal vez muchos no sepan ya que las últimas apariciones de cortex los juegos más nuevos sin contar la las trilogías remasterizada para la nueva generación él es tratado como un villano cómico pero en su primera aparición él era realmente una amenaza y brío es el cómico pero igualmente una amenaza así que califiquemos al elenco de personajes de esta primera entrega con un 6 sobre 10 ya que es básico pero lo suficientemente bien hecho como para que no sea olvidable pero tampoco resaltaba mucho como para decir que es el fuerte de este juego además la conclusión que tuvieron al final de la historia que te muestran en los créditos fue un detalle bastante bonito los personajes nada más son decentes así que analicemos el siguiente punto a la historia le daré un 5 sobre 10 héroes rescata a damisela en peligro de un malo maloso de malolandia y antes de que lo pongan en los comentarios si estoy consciente de que la historia evoluciona así como los nos presentan nuevos personajes dentro de la franquicia pero aquí estoy evalando el primer juego como producto individual y no como una franquicia así que por eso no puedo darle más de un 5 a este juego y por cierto no le doy menos porque como dije en el punto anterior la conclusión de personajes fue bastante bueno al final así que por eso es que le doy un 5 sobre 10 a esta básica pero efectiva historia las gráficas duélale a quien le duela si son importantes en un juego pero descuiden no soy un maldito retrasado mental y no voy a juzgar el apartado gráfico de un juego que salió hace más de 20 años y lo voy a comparar con los gráficos de hoy en día medir la capacidad de algo que salió hace más de dos décadas con estándares de hoy es una estupidez y no la voy a cometer lo que sí voy a hacer es medir los gráficos de este juego comparándolos a lo que había en ese entonces y en aquella obscura y experimental época en la que yo nací conocida como los noventas lo que había eran juegos side scrollers en 2d incluso aunque había juegos muy ambiciosos como wolfenstein o la misma saga de doom estos que se manejaban en un mundo 3d seguían utilizando sprites 2d pre-rendereados y los juegos que se atrevieron a usar el 3d como virtual fighter eran juegos pesados y toscos pero este bello juego de 1996 que salió unos cuantos meses después que el coloso que fue super mario 64 y honestamente mario 64 es mejor juego que éste ha envejecido mejor si me lo preguntan pero bueno volviendo al tema crash bandico fue uno de los títulos que demostró que los juegos 3d eran algo que llegó para quedarse dato curioso este juego en producción recibió el nombre de sonic as game lo que vendría siendo el juego del sur del culo de sonic porque según los mismos desarrolladores estarías viendo un juego tipo sonic pero visto desde atrás no sé ustedes pero ese nombre clave del proyecto me hace cagar de risa en fin los gráficos para esta época eran bastante impresionantes recuerden en los noventas más específicamente en 1996 el público estaba acostumbrado a cosas como ésta o muy rara vez a cosas como ésta por lo que ver un modelo 3d por más low poly que éste sea fue algo alucinante ahora veamos los mapeados del modelo los únicos que tienen textura es la espalda y los zapatos eso ayudó en el apartado técnico y el modelo es todo uno solo para poder construir varias partes y el modelo cuando ataca es totalmente diferente que solucionaron con texturas y alfas pero pero al hacer eso resolvieron la el generar un la ilusión de movimiento y muy bien para una consola de 32 bits fue bastante bueno no llevo a la lonchera gris de sony a su máximo potencial como digamos las cinemáticas de los dos primeros parasite id pero sin duda este juego estaba por arriba de los estándares de la época por lo que gráficamente me alegra decir que se lleva un bien merecido 8 de 10 ya que si bien fue impresionante los juegos posteriores de la misma franquicia demostraron que se podía hacer más gráficamente y las animaciones pero ese es otro tema pasemos al siguiente punto muy bien llegamos a lo que para mí es lo más importante dentro de un videojuego y lo que define si un videojuego es bueno o no esto es la jugabilidad y lo diré sin tapujos este juego a diferencia de juegos como mario 64 no ha envejecido bien por lo que le hicieron un remake para las consolas de la actual generación que mejoró varias cosas y mencionó a mario porque es un excelente punto de comparación la mejor manera que se me ocurrió de describir cómo se siente saltar con crash es tosco para que se tengan una idea de cómo es saltar con crash en este primer juego es la siguiente ejemplo agarren un objeto cualquiera amarrenlo con un hilo y traten de moverlo del punto a al punto b y con esto se darán cuenta de lo pesado que es manejar a crash por eso no les recomiendo a nadie jugar la versión de playstation 1 de este juego sin duda atacar a los enemigos si se siente satisfactorio y a pesar de que contento de que la consola donde salió contaba con hasta ocho botones y las direcciones el gameplay se mantenía incluso más simple que el de varios juegos de la super nintendo ya que sólo utilizaba dos botones que te permitían que te permitían saltar o atacar y por supuesto el d-pad que movía el personaje fue simple pero efectivo y le aplaudo al perro cochino por hacer algo sencillo pero adictivo y la dificultad de este juego en particular es bastante alta de eso hablaremos en el siguiente punto pero por lo mientras le doy a esta sencilla jugabilidad un bien merecido 8 sobre 10 porque a pesar de que sea tosca y te permitía avanzar y era jugable no envejeció bien pero para la época era más que aceptable el diseño de niveles de la primera entrega de crash bandicoot es bueno el objetivo es pasarte el nivel de principio a fin con la adicción adicción de que tienes que romper todas las cajas del nivel para obtener una gema que te permitirá sacar el final secreto crash bandicoot 1 original tiene un nivel de dificultad muy alto pero no voy a decir que es el dark souls de los plataformeros como muchos pseudo críticos de videojuegos dijeron en su reseña del ensane trilogy pero si hay un juego con el cual puedo comparar la dificultad de este juego sería ghost and goblins porque no tienes una barra de vida aquí acuacu la máscara que te protege te permite ser golpeado en un máximo de dos veces y si te golpean la tercera vez eres historia esto no sería un gran problema excepto de que si quieres obtener el final secreto del juego debes pasarlos los niveles sin morir una sola vez porque si mueres pierdes todas las cajas que habías roto y tu oportunidad de obtener la gema del nivel y muchos de estos niveles requieren backtracking ya que hay gemas de color que te harán regresar un nivel y te abrirán un nuevo camino para que obtengas más cajas y puedas obtener la gema de ese nivel eso hace que este juego tenga una duración bastante buena el problema es que para guardar el progreso debes de obtener una gema o terminar uno de los rounds de bonus que se activan si recolectas de estos tres iconos ya sea de brío cortex o tauna y solo así te permitirá guardar el progreso y si hay trucos pero si los activas no podrás guardarlo ya que no hay manera de guardar el progreso si activas el super truco el diseño de niveles y la dificultad es progresiva y romper todas las cajas de un nivel es satisfactorio en especial los niveles donde montas un jabalí pero el hecho de no poder guardar a tu antojo es lo que jode esta entrega en particular y también que debas pasarte los niveles sin morir en una sola vez es algo muy cruel por lo que yo le doy un 7 sobre 10 a este aspecto los jefes en este juego son un maldito chiste salvo por las dos últimas batallas papu papu es el jefe más patético de todos riperu es entretenido pero no es nada aburrido por la forma en que hay que hacerle daño kuala kong es desafiante pero al igual que riperu se vuelve aburrido debido a que su barra de la vida es demasiado larga pinsprime es un potencial desperdiciado ya que el cabrón tiene una metralleta pero su batalla consiste en no moverse y esperar a que se atasque su arma para atacarlo todos ellos valen pura verga brío es más ingenioso cuando se convierte en hulk es bastante divertido a pesar de que es una lástima que cuando se convierte dure poco su batalla y cortex es el mejor jefe con el mejor patrón de ataque y una forma ingeniosa ingeniosa de atacarlo pero sólo hay dos jefes buenos y estas batallas se sienten más como una interrupción al juego que un desafío que ponga a prueba tus habilidades por eso le doy un triste 2 sobre 10 que hueva dan la mayoría de estos jefes john mansell compuso la música de este juego y si me lo preguntan es lo mejor del juego ambienta a la perfección el cómo pasa de áreas tropicales a áreas más obscuras e industrializadas incluso la música de los jefes que aunque son patético la música te hace creer que serán un desafío y los ritmos son vigajosos mi favorita por mucho es el de la invisibilidad cuando rompes tres cajas de acuacu y la de los niveles donde montas al puerco no tengo nada más que decir la música es un 10 de 10 este juego una vez sumando las calificaciones y promediándolas se lleva una calificación total de 7.3 sobre 10 definitivamente a pesar de sus carencias es bastante disfrutable aunque no recomendaría volver a este juego definitivamente puedes jugarlo sin problemas pero si quieres experimentar este juego de mejor manera yo te recomendaría mejor jugar las remasterizaciones para las consolas de esta generación ya que mucho muchas mecánicas de este juego no han envejecido para nada bien sigue siendo disfrutable para cualquier persona pero definitivamente no es perfecto y bien que les pareció este vídeo recuerden que cualquier opinión es bien recibida en la caja de comentarios y si quieren que yo haga una reseña de cualquier videojuego que ustedes quieran pueden donar a mi patreon 10 dólares y yo haré todo lo posible por jugar y terminar el juego que me pidan todo para darles la reseña más completa ya sin nada más que agregar yo aquí me despido hasta la próxima y